El cine fue en el costo de la vida, estaba muy chiquita, recién nacida, pero realmente la carrera de actuación que he tenido ha sido totalmente junto con mi papá. Yo no me dedico profesionalmente a ser actriz, pero cada vez que lo hago lo disfruto muchísimo. Si me invita mi papá o me invita alguna otra persona algún proyecto, lo hago con mucho gusto. Y este proyecto en particular fue padrísimo y muy divertido porque trabajé con mi hermana, que sale de mi hermana en la película, entonces hicimos una dinámica padrísima entre ella, con Valentín Trujillo que sale de mi galán. Una experiencia padre, realmente yo disfruto muchísimo estar en el set con mi papá, con mi hermana, con mi mamá también, que siempre está ahí. Y bueno, en relación al personaje y a la película, yo creo que lo que hacemos mi hermana y yo y la metí en esta historia, es una historia muy fresca, es la parte como joven de la película, yo creo que así como nosotros nos divertimos con el set, espero que se divierte el público. Yo creo que sí, ayer hubo una respuesta muy padre. Gracias.